A la 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 Ahora es que me regaló el trabajo ¿Qué ha pasado Judith? Me regaló su trabajo ¿O sea mi trabajo? ¿Qué tanto trabajo me costó que se lo regale? ¿Me lo regalas? Ok, ¿y alguien más? Me lo puedes regalar a mí también Ok ¿Evidencias, evidencias? Lo voy a grabar así poniéndolo Hola ¿Cómo batallo para mujer aquí? Para 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 introducir la memoria Para pasar el trabajo Porque esto aquí en México siempre pasa Muy bien Julieta, ¿por qué no quieres que te grabemos atentos? Responde, Julieta Está ya pasándose ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Ahí existe, reemplazar Somos malas personas Gracias ¿A dónde te vas? No me dejes No te voy a grabar, pero voy a grabar mi sufrimiento ¿No? No puedes seguir ¿Por qué se tarda tanto? No se supone que es Mac No se supone que es Mac No se supone que es Mac Pero ¿Qué pasó? Ajá Ya la estoy pasando Pero me lo van a hacer esta mañana ¿Qué haces? Quintándote un dedito Porque eres forever alone ¿Tienes la comida? Sí, se las voy a pasar a A mis compañías Y luego A mi amigo ¿Cómo se llama la carpeta? Sitio web ¿Qué me lo quitaron? Y ya se las voy a pasar Ah, no, aquí está Tengan Y aquí le voy a poner así rojo así ¡Tin, tin! Cuéntenlo A quien más confianza le tengan ¡Tin, tin!